No, es tuyo, este video es tuyo La reina Estamos viendo el orden con Dani Ahí vamos Primera vez que se corre en el show Yo voy hasta Mundo de Caramelo Igual Con este outfit Y este es el ultimo que tienes El ultimo cambio David, muchas gracias por todo De verdad Listo, primera outfit Completo A la cancha viejo, se acabó lo que se daba Vamos Se empieza más bien, ¿no? Arrancando ¿Dónde te pones la reina? Sí ¿Cómo estuvo el arranque? Bien, de 10 Me dio nerviosón porque es la primera vez todo Pero bien, bien, contento Muy bueno ¿Cuál te sale? ¿Cómo estuvo el arranque? Bien, de 10 Me dio nerviosón porque es la primera vez todo Me enamorado de Britney Spears Mi vida gira en un compactista Me enamorado de ella Mi super estrella Descobrado con Britney Spears ¿Qué tal? Bien hermano, de 10 Muy contento La gente lo queció, ¿no? Sí, sí Es un tema emblemático Se lo dedicamos a Britney con mucho cariño ¿Pisotón? Sí, sí Ya lo estoy buscando para pedirle disculpas Porque salió cantando Ah, ahí está Ahí está Salió él Y yo estaba así Pasó por atrás No, 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 no No, no, no No, no, no Y ese videito Para mi mamá Que está en Argentina Con mi familia Y bueno, qué más quisiera que tenerlos acá, ¿no? Pero bueno, todo no se puede Tanta felicidad no se puede Pero Pero son presentes siempre, ¿no? Siempre, siempre Consejo de comerme una manzana Porque lubrica las cuerdas Bueno, orar un poquito Que siempre lo hacía con ella Cuando ella me acompañaba Y bueno Ya ahora para Si Dios quiere para mis shows Iban a venir Tanto ella como mis hermanos Así que Nada Voy a tener la dicha De tenerlos por acá Si todo va bien Pero en este se los extraña mucho Porque Qué más quisiera yo Que tenerlos acá Pero están presentes, ¿no? Están siempre En todo momento Acá, a cada paso Y ahora qué A descansar Sí, sí Ahora No sé No sé cómo vamos a salir de acá Porque no hay estacionamiento Entonces No sé Pero vamos a salir Y vamos a dormir un rato No sé si no nos vamos a una fiesta por ahí Perdón, perdón ¿Qué te parece? ¿Me voy a guardar acá? Ah, guardar acá Sí Sí ¿Sí? 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 ¿Puedes ver? ¿Estás de acá? ¡Estás de acá! ¡Estás de acá! ¡Está increíble! ¡Más! ¡Más! ¡Más con el chico! ¡Más! 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 ¿Qué les pareció el concierto? 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 Te invito a agradecer en esa linda noche y qué mejor que un monumento. Aparte de ti que tú eres un monumento, amigo. Eh, viejo, vos. Es el lindo monumento. La estrellita allá, que nos cuide el ángel siempre y que nos dé muchos más shows y mucho más, más música, eh. Para poder seguir, este, alegrando a la gente y viviendo cosas como las que estamos viviendo. ¿O no, Giorgio? Sí, la verdad, sí, amigo. Lindo momento. Linda noche. Lindo momento. Gracias, Angelito. Lindo momento. Gracias, Ángel.